Miren el alacrán Pésame un palo, córrele Ay, yo estoy grajando, vayan Córrele un palo Sí, porque si le meto la chancra, va a correr Hay de chile verde, rojo y azúcar Pásenle, pásenle Ay, yo aquí muy sentadero Ya se va, miren Ay, se va ahí el perro Ándale, este No cayó allí Ahí está Adiós Quiere palo, hija Dale el otro palo para que lo agarre con los dos Así, ándale Quiere palo, hija Ay, hija Quiere palo, hija Mira las espinazas vienen así Mira Mira Me encanta A ver, Martina, córrele Córrele A ver Martina Viene de su casa de Martina Y la otra vez no se andaba Ay, quítate Ay, qué lastimazada, tráeme Ay Espérame Mira, no le mueves, espérame Exacto Véjalo ¿Y de qué? ¿Lo pruebo? Sí, también Me lo invocaron Me lo invocaron ¿Qué palo, hija Véjalo Ah 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 No No